Música Juan Martín Nubilar, desde Entre Ríos, ¿cómo está Juan Martín? ¿Cómo está Juan Martín finalizando este año acá con Colombia Magliano? Bueno, acá estamos, la verdad que hoy una jornada larga, pero se han vendido de las 16.300 y pico de cabeza que teníamos filmado, se vendió casi la totalidad, que quedaron muy pocos lotes, así que creo que fue un remate muy bueno, muy ágil, sobre todo lo que es el ternero, la ternera y los novillitos y novillos se vendieron muy bien. También estuvo un poquito más pesado lo que fue la categoría de vaca para cría y eso, un poquito, pero bueno, fue despacio, pero fue saliendo. Ha habido un par de lotes destacados que trajiste de tu zona y se vendió muy bien, ¿no? Sí, firmé unos lotes de novillitos, terneras y después un lote muy importante de vaquilla para servicio que se vendió casi la totalidad. ¿Tenés idea para dónde fue esa hacienda? Parte quedó para Entre Ríos y parte fue para Buenos Aires. ¿Cómo está tratando el clima al productor en tu zona? Bueno, ahí pasamos del exceso de agua a la falta, ahora estaría haciendo falta, está medio seco y encima los pronósticos no son de mucha lluvia, así que bueno, está un poquito de preocupación ahí ahora, sobre todo lo que es para agricultura, está complicado. Y en cuanto a la hacienda, ¿va ganando nuevamente su lugar que había perdido? Sí, todavía hay mucho para ganar porque se perdió mucho, se hizo casi todo agrícola, pero bueno, despacio, va entrando, cuesta, porque no es fácil volver de la agricultura a la ganadería, pero bueno, paso a paso vamos avanzando cada vez más y se ve, ahora vas por la ruta y ves vaca, antes era todo soja y maíz. ¿Era todo verde? Todo verde, ahora por suerte, que me parece que es sano, que haya un poco de todas cosas. Claro. ¿Balance positivo entonces cerrando este 2017? No, el balance es positivo, así que bueno, estamos muy contentos, la verdad que anduvimos bien todo el año y bueno, despedirlos a ustedes, saludos a Antonio y a Isabel y bueno, nos estaremos viendo el próximo año. Seguramente, un saludo también a todos los clientes. Y un saludo a todos los clientes y amigos que bueno, nos han acompañado todo el año, así que esperemos que el 2018 el clima acompañe un poco más y bueno, tengamos un muy buen año. Gracias Juan Martín. Gracias a ustedes. Nos acompaña de John desde Córdoba, ¿cómo está señor? Buenas tardes. Río Cuarto, está claro que Río Cuarto, Córdoba, pero de Río Cuarto. Muy bien, gracias. ¿Qué tal la jornada acompañando aquí a los amigos? Muy buena, un remate un poco más tranquilo, pero firme y dentro de precios razonables. ¿Qué categoría se estuvo comprando el día de hoy? Todas, ternero, novillo, novillito, vaca preñada, vaca de invernada, estemos haciendo esto un poco. ¿Cómo vio los precios? ¿Cómo se está manejando el mercado ya finalizando este 2017? A lo mejor un mercado un poco que se empieza, digamos, en la jerga nuestra, cansar un poco de los valores que se han venido pagando. Todavía está muy alto y si las cuestiones climatológicas siguen de esta manera, creemos que va a bajar bastante la invernada en el próximo año. Dependemos mucho de la lluvia en todo el país. Casi todo el país está bastante seco y el precio de la invernada está muy ligado a la lluvia, al pasto. Y eso es preocupante hoy. ¿En su zona cómo lo ha tratado? Porque acá en Corrientes también tuvimos zonas de exceso de lluvia. Bueno, allá estamos con lo justo. Necesitamos agua, estamos apenas. Necesitamos agua porque el clima está muy cambiante y pasamos de frío a calor, de muchos vientos. Y dependemos de buenas lluvias en los próximos días. Así que esperemos que así se dé. Y vemos que en todos lados está pasando algo similar, acá también. Sí, ahora sí. Así que está al norte como Salta, también está con problemas, Chaco tiene problemas. Hay problemas por todos lados de Seca, Santa Fe. Creemos que si se extiende eso, va a terminar afectando los precios de ganadería notoriamente. Por ahora no se nota tanto, pero puede afectar en poco tiempo si no llueve. Ojalá Dios quiera que llueva. Y el productor, ante estas inclemencias, ¿qué herramientas tiene o qué puede hacer? Está sometido al clima. El productor a veces no se lo entiende, pero cuando siembra, siembra a cielo abierto, expuesto a lo que pueda pasar con el clima y exponiendo gran parte de su capital en la siembra o en la ganadería, es más segura por el tema del clima si hay comida. Pero la agricultura tiene serios riesgos de pérdida y son pérdidas grandes cuando no llueve. Así que estamos expuestos a eso. Si la cosa sigue bien, va a ser un año razonable que viene. Si no sigue bien, vamos a tener problemas de competitividad y precios. ¿Cree también que la ganadería fue perdiendo un poco de espacio que fue ganando la agricultura? Hasta hace unos dos años atrás perdió, en la región nuestra perdió el 80%. La gente empezó a volver a dar tres años de a poquito, ahora con más intensidad, pero con otros sistemas de manejo, acorral y poco campo y lo demás, agricultura. La agricultura desplazó ampliamente la ganadería. Ahora está volviendo. La gente está más entusiasmada en comprar y seguir este negocio ganadero, que es un negocio apasionante y con la persecución que tuvimos los últimos 8 o 10 años, quedamos fuera del negocio y mucha gente abandonó y ahora le cuesta volver porque los precios son muy distantes de lo que se vendió en el pasado para liquidar. Claro, para recuperar. Estamos con problemas de capital para invertir. O sea que se empieza de a poco. Los que están, aguantan bien, pueden reponer, pueden a lo mejor agrandar su producción, pero los que quieren entrar les cuesta mucho más. Así que estamos esperando a que la gente le vaya muy bien. Tratar de buscar otras vías más económicas, más rentables. Sí, el productor se tiene que ayudar. Es un tipo noble en este trabajo. Juega todo sin saber cómo va a salir el final, sobre todo en la agricultura y en la ganadería. Es gente más conservadora que sabe que es el respaldo de lo que se maneja en el campo y es bueno tener ganadería en el campo, ¿no? Así que se está haciendo bastante de ello. Le agradecemos mucho por la nota. Bueno, un gusto. Que pasen bien. Bien, llegamos al final, llegamos al final del año también. Nos encontramos la próxima semana, pero ya con el año nuevo. Señores, feliz 2018 y comenzamos la próxima semana el nuevo año. ¡Gracias!